Si bien es cierto, pudimos sacar los tres puntos, que es lo importante, creo yo. Creo que todos tenemos la misma sensación de que capaz no salieron las cosas como queríamos. Creo que no pudimos plasmar mucho lo que nos pidió Chicho, lo que trabajamos en la semana. Pero sí, es un sabor medio raro, porque sacamos la victoria, pero te queda esa sensación de terminar un poco sufriendo el partido. Exacto, exacto. ¿Te sorprendió lo de Municipal? Sí, la verdad que sí. O sea, también es de valorar ellos por el momento que están pasando y juegan con chicos. Creo que no les están pagando, están pasando por una situación difícil y la verdad que también es para valorar lo que hacen. Pero más que sorprender, creo que fue un día más de nosotros, que no pudimos hacer un buen partido. Creo que andabas en duda para este partido, porque creo que estabas resfriado, ¿no? Estabas desgracado. Sí, tuve fiebre hace dos días. Estaba con fiebre, con una infección a la garganta, pero bien. Lo que me molestaba era la fiebre, pero ya pasó. Se viene cristal, durísimo. Sí, sí, la verdad que viene en un momento. Están muy bien como equipo. Sé que trabajan muy bien. Lo que hicieron ahora en Libertadores es de aplaudir, la verdad, contra un equipo como Fluminense y ahí en el Maracaná. Pero somos Alianza y en Matute nos hacemos muy fuertes. Y si Dios quiere, sale todo bien y podemos sacar los tres puntos. ¿Cómo cayó, Franco, la eliminación de la Copa? Obviamente te pega, te golpea mucho porque siempre te genera una ilusión muy grande la Copa. Y si bien estábamos eliminados, queríamos tratar de clasificar, ponernos a la Osoamericana. Pero bueno, no se pudo dar y solo toca pasar página y pensar en la clausura. ¿Lo ves como un fracaso? No sé, no sé si un fracaso. Creo que la palabra es un poco fuerte. Como te digo, nosotros damos todo de nosotros. Tratamos de hacer las cosas bien. A veces no se dan y toca pensar en la clausura. Bien, del gran trabajo de Analu que nos dejaba la zona mixta.